Hola a todos, mi nombre es Erika Jaramillo y soy ama de casa, madre de tres hermosos niños. Mi día, como empieza, nunca acaba. Tengo una bebé de seis meses, otro niño de dos años y medio, así que se levantan en las madrugadas, dos, cinco de la mañana, a la pequeña le doy de comer, hasta las seis de la mañana que ya me levanto para que el otro, que ya mismo está en su último año de escuela, tengo que prepararlo para que se vaya a las clases. Entonces, hacer desayuno, hacer el lunch, ver lo que se baña, que se vista y que se vaya. Sí, es medio como correr una maratón. Sí, yo soy, me gusta correr y corro cinco, diez kilómetros y es más o menos lo mismo. Porque es una maratón, o sea, en el día no paras, ellos no paran, tú no puedes parar. Entonces, por una vez que tú le coges el tino, es parte de tu ser, es parte de tu esencia ahí. Y vas. En mis ratos libres me he entusiasmado con todo esto de las redes sociales, el Instagram. Y a mí me encanta hornear, me encanta la pastelería. Es más, cuando yo vivía en Galápagos, aparte de mi trabajo de la guianza, tenía mi emprendimiento de tortas, de pasteles, de cupcakes para eventos que hacía. Acá, como ya tengo mis hijitos chiquitos, no me da el tiempo. Pero decidí compartir esta pasión en el Instagram y me ha dado muy buenos resultados. La gente, creo que muchas mujeres se identifican en mi situación actual. Y entonces, comparten, comparten mucho conmigo, me preguntan cómo hacer. O sea, yo le pongo un poco de humor, un poco de mi sazón y les gusta mucho. Es mi momento, que me entretiene y me siento feliz. Es como un juego y un pasatiempo. Somos madres, somos esposas, pero más que nada no se olviden que somos mujeres, somos reales. También necesitamos nuestro... Tenemos lo mejor del mundo, que son nuestros hijos, nuestra familia. Los queremos mucho, pero también no dejar de hacer lo que nos gusta, no dejar de hacer lo que nos apasiona. Si nos gusta salir a correr una hora que dejemos a nuestros hijos en buenas manos con alguien y salgas a hacer deporte, salgas o te pongas a hornear algo que te gusta, o sea, no está mal. Y eso te mantiene un poco también la cordura, porque sí es pasar 24 o 7 con tus hijos. Y cada madre sabe, cada hijo es un mundo, son a veces angelitos, pero a veces son diablitos. Y sí te pueden sacar, sacar de tus casillas de vez en cuando y a momentos de agobiarte. No solamente entregar a ellos a cinco hijos, sino también de vez en cuando hacer algo que te guste a ti. Y eso es algo enriquecedor para ti misma, que te da fuerzas para seguir cada día a día. Hola a todas, soy Erika Jaramillo y como tú, soy una mamá real.